Solidaria que están llevando a cabo su curso allí en el Instituto 25 de Mayo. Bueno chicas, coméntenos qué estamos necesitando para viajar a San Marcos Sierra, como lo venimos diciendo, ¿no? Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, nosotros somos alumnas del Instituto 25 de Mayo de Quinto Ciencias Sociales y Humanidades y venimos a comentarles que los días 12, 13 y 14 de noviembre vamos a realizar una excursión educativa solidaria a San Marcos Sierra. Bien. Vamos a una fundación llamada Sierra Dorada donde allí llegan niños judicializados que significa que los sacan del círculo familiar, ya sea por violaciones, abusos, que tengan problemas familiares. Familiares, sí. Y los llevan allí y algunos pueden ser adoptados en esa fundación, si no, algunos también pueden volver al círculo familiar. Bien. Bueno, ¿están viajando qué fecha? 12, 13 y 14 de noviembre. 12, 13 y 14 de noviembre, ¿se falta poquito? Muy poco. Muy poco y estamos necesitando, ¿reiteramos? Bueno, vamos a necesitar la colaboración de toda la ciudad, ya sea con aceite, harina, elementos de limpieza y de higiene. También vamos a estar recibiendo juguetes y ropa y tiene que ser todo llevado al Instituto, donde ahí los vamos a recibir con mucha felicidad porque se necesita. Seguro, seguro. Bien, ¿ya han recibido algo de donación? Falta todavía, ¿no? Sí, o sea, hemos recibido, pero bueno, este año que tenés la oportunidad de tener un vehículo de transporte grande, por así decirlo, queremos que las donaciones sean muchas. Ya que el año pasado, cuando viajaron, bueno, los chicos que son promos este año, el vehículo era muy de poco espacio, entonces no se pudo llegar mucho a la fundación. Y hay que hacer hincapié en que son más de 50 chicos, de todas las edades. Bien, ¿más de 50 chicos? Que están ahí. Es un hogar de tránsito, o sea, ellos hasta que encuentren un familiar que pueda tenerlos, ellos permanecen ahí. Y bueno, como dijimos, hay familias, o sea, grupos de hermanos, más que todo, no niños solos. Entonces es más complicado si se lleva una adopción porque no los adoptan a todos. Bien, entonces tenemos que juntar alimentos. Aceite, lo principal que ellos piden, harina, elementos de limpieza, ya sea detergente. Higiene general. Higiene y limpieza. Higiene y limpieza. Sí. Higiene y limpieza, y entonces de alimentos no traigamos entonces cualquier cosa. También, o sea, no piden específicamente. O aceptan arroz, fideos, esas cosas. Claro, claro, sí, sí, sí. Ah, bien, bien. Yo quería que era más específico. Sí, o sea, ellos nos mandan una lista. Sí. Pero nosotros, si podemos llevarle de más, obvio que viene bien. Para ellos. Claro. Bien. Bueno. Pero sí, dentro de todo, lo que ellos más están necesitando es aceite porque con eso hacen todas las comidas porque... Sí, 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 sí. Son muchos chicos y también, bueno, de las personas que están ahí dentro del hogar cuidándolos, viendo qué hacen y todo eso, también están ahí. Sí, así que ellos nos mandan una lista, como dijeron anteriormente, pero toda donación, ya sea juguetes, alimentos, nos viene, o sea, excelente, lo vamos a llevar igual. Pero lo que más necesitamos, como dijo Grisa, es aceite. Bien. Bueno, y justamente en un pueblo donde lo fabricamos, ¿no? Sí, exactamente. Tenemos que llevar aceite. Más si se puede y, bueno, y en casa cuenta con alguna persona que pueda recurrir más fácilmente el acceso a tener aceite en casa, se puede acercar. Si no, bueno, lo que cada uno tenga... Sí, con lo mínimo. Está bien. Para aportar. Bien. Vamos a San Marcos Sierra entonces a fines de noviembre. No, a mediados sería. Sí. A mediados de noviembre. ¿Cuántos viajan del Instituto 25 de Mayo? Somos 28. ¿28? ¿28? Con profesores. 28. Son tres días entonces. Ajá, sí. ¿Y allá dónde paran? Paramos en un hostel ahí en San Marcos y, bueno, durante la tarde vamos a estar ahí en el hogar, digamos, haciendo diferentes actividades, conociéndolos más que todo y, bueno, llevándoles esta linda noticia de las donaciones que les hace falta a ellos. Las donaciones van a ser recibidas hasta el 6 de noviembre. Hasta el 6 de noviembre. O sea, hasta la semana que viene, no la otra. Para que nosotros podamos seleccionar y llevar. Bien. Reiteremos lo que se pide entonces. Entonces, alimentos no perecederos, mayormente aceite, harina y arroz. Sí, arroz, fideo, eso es lo más bien. Sí, lo que cada uno tenga. Sí, siempre se sabe donar eso. Y después... ¿De higiene? ¿De higiene? Bien, toalletas femeninas, desodorante personal. Claro, todo lo que es crema para mano. Shampoo. Acondicionador. Escoba también, sí. Sí, eso de limpieza, más de todo. Detergente, andina. Bien. Y la indumentaria, no, no dijeron nada de eso. No, pasa que ellos allá tienen a personas o otras fundaciones que a ellos les donan, o sea, les dan ropa. Pero, si alguna persona en casa tiene, de algún hijo... No viene mal. No viene mal porque ellos, o sea, reciben todo tipo de donación. Aparte que, como que se van niños y vienen niños. Claro, no, sí. Porque se fijan los mismos. Y bueno, también nos comentaban que, o sea, ellos, toda la ropa que, o les queda chica, o les queda grande, se van pasando unos en otros. Así que la ropa está en continua renovación. Así que, si quieren donar... Digamos que va a ser medio rápido también para ustedes el tema de la selección. Así que sí. Claro, por eso queremos que se empiecen a acercar. Que se empiecen a acercar con las finanzas. Reiteramos, entonces, harina, aceite, fideo, arroz, la generalidad de los alimentos no perecederos que siempre se dona para una campaña. Y elementos de higiene y de limpieza. De limpieza que hacen mucha falta. Nos están visitando a esta hora de la tarde, ya 6.55. Recién salieron del cole y se vinieron directo. Está Cande con nosotros. Sofía. Sofía. Y Brisa. Y Brisa, entonces. Brisa, que mirá, Brisa tenés que cantar allá. Sí, tenés que cantar allá. Brisa, tenés que cantar allá. Cande, tenés que llevar todo el reinado. Llevo todo, llevo todo. Todo, todo. Y la Nina, no sé, ¿algún hobby hace? No, no. Por ahora no. ¿Algún deporte? No. ¿No hace nada todavía? Bien, le toca la guitarra a Brisa. Vale, sí. Bien, entonces, hasta el 6 de noviembre tenemos tiempo para las donaciones. Sí, se pueden acercar al instituto. 40, 50, 102 el número. Y la dirección Bolívar San Martín, 136. Y si no es así, se pueden contactar con la dirección del cole o con alguna de nosotros. O con las caras que estamos viendo ahora. Con estas tres caras que estamos viendo acá. Y bueno, también tenemos difusión en las redes con alguna imagen, donde se ve una imagen de uno de los nenes de la fundación y con todo lo que requerimos de las donaciones. Y también estuvimos pegando en Comercios en la misma imagen. Bien. Solidaridad en San Marcos Sierra, que ya han viajado en otra oportunidad ustedes. La especialidad. La especialidad. Hace años que lo hacen. Ya hace varios años que se viene haciendo esta excursión y también juntando las donaciones. Bien, gracias por visitarnos entonces. Muchísimas gracias. Gracias, chicas. Bueno, entonces hasta el 6 de noviembre. Igual si se pasan unos... Que estén en contacto la gente. Sí, obviamente. O sea, no es que justamente está el 6, pero nosotros necesitamos hacer una preselección de todo lo que se va a llevar. Así que si es antes del 6, muchísimo mejor. ¿El último año están ustedes, sí? No. No, quinto. Quinto, bien. Bien. Bueno, qué linda experiencia, ¿no? Para ustedes. Sí, muy. Y ustedes siempre hacen solidaridad, no solamente ahora. Y puede ser que sí. Es una actividad que viene hace, de principio de año, ya con el arte, no sé, recaudamos muchísimo para este viaje. Claro, la ganancia del arte va a ser para... Para esto. Para esto. Para esto. Bien. Y ahora, ¿cómo estamos? ¿Les alcanzo, no? Porque la economía ahí... Y sí, bastante. No, sí, podemos trabajar bastante. Nosotros venimos bien. Y ahora, bueno, estamos encabezados en esto de las donaciones, así que lo último que nos queda es eso. Bien, muchas gracias, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Nuestra app se autoriza para brindar herramientas de seguridad al vecino de General de ESA, a los servicios de reclamos, teléfonos...